Aquí se construye la obra civil en la que se instalará la segunda mayor planta de riñones artificiales del país. Acerca de la expansión del servicio de hemodiálisis en el Centro Especializado Ambulatorio de Cienfuegos, conoció al doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, en su visita a la provincia. De conjunto con su equipo de trabajo y las máximas autoridades del territorio, se evaluaron las cuestiones que puedan comprometer la secuencia de acciones por concluir una primera etapa el 20 de julio. En otro momento, el también miembro del Comité Central del Partido analizó con los directivos del sistema en el territorio las prioridades en cuanto a las transformaciones de unas 57 obras que recibirán beneficios en su infraestructura. Por su parte, la doctora Ayajen Pomárez Pérez, directora provincial de Salud, explicó las mayores demandas que tienen las instituciones médicas en cuanto a déficit de recursos, así como la disponibilidad técnica y el funcionamiento de los sistemas ingenieros, a pesar del fuerte movimiento innovador de la provincia. La idea de intercambiar hoy en la provincia es evaluar dentro de las acciones que se han propuesto de cara a las festividades por el 26 de julio, qué más podemos impulsar, es decir, cómo desde el ministerio respaldar ese plan de actividades que se ha propuesto la Dirección Provincial de Salud y nosotros creemos que estamos en condiciones de poder ir buscándole solución, si bien no a todos los problemas que hoy están acumulados, porque para nadie es un secreto la compleja situación financiera que tiene el país, pero sí podemos, de cara a un grupo de problemas que hoy están afectando la calidad de la atención a la población, buscarles algunas alternativas. La Universidad de las Ciencias Médicas, lista para reacreditar su categoría institucional, recibió al titular del ramo. El diálogo acerca de la nueva promoción de doctores, el quehacer de la Centenaria Organización Estudiantil Universitaria y su liderazgo desde la brigada, entre otros compromisos de la Academia en homenaje al Día de la Rebeldía Nacional, fueron debatidos en este encuentro donde el ministro de Salud Pública exhortó a continuar trabajando por dignificar el quehacer del sector y que ellos se reviertan la calidad de los servicios a los que aspira el pueblo. Desde Cienfuegos en 26, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.